Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarnada Salcedo, identidad y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo Virgo. Mi queridísimo Virgo, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando Virgo con el trabajo y ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo Virgo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos Virgo y el trabajo. Bueno, vamos a ver Virgo y el trabajo. Quiero hacer esta lectura un poquito más extensa, puesto que me estáis pidiendo que me extienda un poquito más en los temas del trabajo. Virgo, en el trabajo, los que no estáis trabajando, dice que habéis terminado, o está a punto de terminar como una etapa en el trabajo. Muchos de vosotros puede ser que se termine lo que es un contrato y que da paso a una nueva etapa. ¿Habría firma de contrato, Virgo, en un futuro o después de este fin de contrato? Te digo que sí. Si es cierto que vas a estar como unos días, unas semanas fuera del trabajo, pero te digo que después hay contrato. Los Virgo que no estáis trabajando. Yo te voy a decir algo, Virgo. Veo muchos de vosotros que podríais tener oportunidad digamos como en algo para lo cual os habéis preparado o habéis estudiado, ¿no? Dicen que tendrás esa oportunidad. Los que no estéis en esta situación, ¿bien? Hablan mucho de algo, de un trabajo, pero por un determinado tiempo. Hablan de un trabajo que podría tener una duración de tres meses aproximadamente. Si yo estoy en lo cierto y se da este trabajo que estoy viendo aquí de tres meses aproximadamente, yo después de esos tres meses no te veo sin trabajo. Te veo volviendo a un lugar del pasado a trabajar. Virgo que tenéis un negocio. Os estáis alejando cada día más de los cambios positivos. Cuidado con las firmas. Con un hombre en concreto. Porque podría estancar muchas cosas en tu negocio. Virgo. Dentro de unos cuatro meses aproximadamente, incluso puede ser antes, vas a tener oportunidad de cambios dentro de tu negocio que te puede traer muchos beneficios, Virgo. Así que atención a estas fechas, ¿eh? Vamos a seguir. Mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu economía. Vamos a ver. Virgo y tu economía. Hay una pérdida de dinero. Hay una pérdida de algo, dice ahí. A ver, yo te voy a decir que es cierto que dicen que posiblemente tú no sepas nada de esto todavía, pero que se avecina una noticia de la posibilidad de pérdida de algo. Pérdida que te llevará a hacer cambios, pero que los cambios, aunque en un principio, fíjate, dice es por una pérdida de algo económico o de algo material, dice serán cambios muy beneficiosos de cara a tu futuro económico. Virgo. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteros. Dice que tú vas a tener unas noticias las cuales te van a llevar a tomar decisiones en cuanto a lo sentimental. que hay una persona que a ti te espera y que puede ser una amistad tuya perfectamente. Ahora, yo no te digo Virgo que tú vayas a tener algo con esta persona, yo te digo que esta persona está ahí y que si no se ha pronunciado, pues se pronunciará. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir Virgo. Solteros. Vamos a seguir con estas. Vamos a seguir con estas. Virgo que estáis solteros Independientemente de lo que hayan dicho las primeras tiradas En cuanto a esta persona que se tiene que pronunciar Que posiblemente no, que es una amistad tuya, es una persona que tú conoces Yo te voy a decir que independientemente de todo esto Te voy a decir en lo que yo te veo Y en lo que yo te veo, Virgo, es en un triángulo amoroso Así lo dicen las cartas Esta es la próxima relación que llega a tu vida Es un triángulo amoroso Vamos a ver qué más Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo Es alguien joven Me marca alguien joven o más joven que tú, Virgo Dice que esto se va a ir alargando en el tiempo Este triángulo amoroso y pueden pasar muchas cosas aquí Muchas cosas Desde que os pille la parte oficial hasta embarazos Fíjate si pueden pasar cosas aquí Vamos a ver en qué acabaría todo esto Vamos a ver, Virgo Podrías tener una relación oficial de cara a la luz con esta persona Nunca te dejaría claro qué es lo que sois Nunca Es más, como que siempre estaría como en dos sitios Eso es lo que dicen A mí no me hablan de una relación normal a la luz Seminormal puede ser, pero no normal Virgo Y esta persona llega a tu vida Si no ha llegado ya Llega muy pronto, Virgo Llega muy pronto esta persona Si es que no ha llegado ya Y es una persona que tú Que tú no has visto nunca Que es totalmente nuevo o nueva en tu vida Una persona nueva en tu vida Virgo Y llega en dos, tres semanas aproximadamente Yo te diría Que cautela con esta historia, Virgo Porque todo lo que ha salido que puede pasar Son cosas de peso No son tonterías No son tonterías Ojo, y esto no quiere decir Esto no quiere decir Que no sea Que sea Que no sea una persona O sea A ver cómo lo digo Que no Que esto no quiere decir Que sea más mala persona Menos mala Más buena Más mala En fin Y tampoco significa Que no vaya a tener sentimientos No significa eso Pero no veo una estabilidad Que te pueda ofrecer Esta persona de cara a futuro Porque es una persona Muy alocado O muy alocada Y su forma de vida No es la tuya Virgo Aparte Lo que hemos visto Partimos de que empezáis En una relación Oculta Vamos a partir de eso Bien Vamos a seguir Virgo Solteros No te me vayas Que ya sabes Que te voy a dar Tu mensaje especial Del amor Vamos a seguir Con los Virgo Que estáis casados Los que estáis en convivencia Y Virgo Que estáis de novios Virgo Casados En convivencia Y novios Pues tú Y sólo tú Virgo O tú O tu pareja Sabéis la razón Por la cual Estáis Y vosotros Lo sabéis Perfectamente Y también Dicen No esperes Que ciertas cosas Cambien Que a lo mejor El que O la que Tiene que hacer El cambio Eres tú Vamos a ver Que más Vamos a ver Por qué dicen esto Virgo Casados En convivencia Y novios Decisiones Muchas indecisiones Aquí de cara A futuro inmediato Dice Uno de los dos Está muy indeciso Incluso Se siente En su vida Como que Está su vida Paralizada A la espera De que pase algo Pero si es que La decisión Está en mano De uno mismo Así lo dicen Las cartas Dice Aquí no hay que esperar A que cambie algo En el exterior Aquí lo que hay Lo que hay que hacer Es tomar una decisión Yo voy a decir Algo aquí En ningún momento Ojo En ningún momento Estoy viendo Una separación No Lo que sí Estoy viendo Es esta situación Que se avecina Que esto generará Un parón En vuestra relación ¿Vale? Y hay muchos temores A que haya terceras personas Pero esto Solo tú Virgo Puedes averiguarlo O tú Virgo O pareja de Virgo Y también dicen Que si exactamente Estás en esta situación De que pienses Que hay terceras personas Que pienses Que hay una parte de ti Que te dice que sí Dice No pienses Que en un futuro Esto va a cambiar Que posiblemente Sea algo Con lo que tendrás Que vivir O convivir Como lo quieras llamar Por eso decían La decisión La tienes tú Y tú Solo tú Sabes Por qué sigues En esta relación Cuando esto Posiblemente Es algo Que se va a repetir A lo largo De tu relación Esta historia Vamos a ver Qué más Vamos a ver Qué más Mi queridísimo Virgo Casados En convivencia Y novios Luego veo Otras situaciones Que dicen Es que me pones Como entre la espada Y la pared ¿No? Porque yo tengo Una preocupación Con una persona Que yo Que yo Quiero mucho Y tú no me puedes Poner Entre la espada Y la pared Ante esta situación Porque si tengo Que elegir Voy a elegir Hacia esa persona ¿No? Bien Cambios En tu vida sentimental En la pareja Que se relajen Las cosas Claro que va a haber Cambios Cambios Más definitivos O más Parpables Los veo A finales De año Pero también Quiero que pienses Lo que te han dicho Las cartas No esperes Que el exterior O que los demás Cambien Cambia tú algo Primero Virgo Para obtener resultados También Vamos a seguir Vamos a seguir Virgo Casados En convivencia Y novios Casados En convivencia Y novios Después de un evento Sabrás lo que necesitas saber Y a partir de ahí Tú decides Y como bien te he dicho No veo una separación Pero sí Pero tú sí tienes La opción Si no quieres Una separación Yo no he visto Una separación Yo veo la opción De Vivir La relación De otra forma Quizás Te evites Muchos sufrimientos Ya me contaréis Vamos a seguir Seguimos Virgo Con tu mensaje Especial Del amor Virgo Y tu mensaje Especial Del amor Hay Hay obstáculos Que la vida pone Hay pruebas Que la vida pone Que son Necesarias Para nuestra evolución Para tu evolución En este caso En lo sentimental Y este es el mensaje Que te dan Que las pruebas Que te ponga La vida No las veas Como algo negativo Si no es necesario Para llegar A ser más feliz Vamos a seguir Seguimos Seguimos Mi queridísimo Virgo Con tu salud No te me vayas Que ya sabes Que te voy a dar Tu mensaje Especial Del amor Te veo un poquito Con temas De inflamación De vientre Y yo te voy a decir Algo Virgo Si Tu estás Notando En tu cuerpo Porque eso se nota Cuando una persona Su cuerpo No funciona Igual yo Por lo menos Me lo noto Es decir Algo Sé que no va bien Sé que no va bien No sé el qué Pero sé que no va bien Si tu notas algo así Virgo Yo te diría Que no lo dejes Que vayas al médico Bien Como siempre te digo Ya sabes que yo no soy médico Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Virgo Con tu mensaje General No entregues todo a las personas que sabes perfectamente que están de paso en tu vida No te engañes a ti mismo Y guarda un poquito para ti Virgo Ya me contaréis Virgo te voy a dar un número Un número 29 Para esta semana Lo miras en Google Que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti O si lo prefieres O si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte Mi querísimo Virgo Que decirte como siempre Que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides activar la campanita Muy importante Nos vemos en el próximo vídeo Y no olvides activar la campanita